¿La vemos? Mirá. A ver, ay qué lindo, caro. Hasta las manos. No, no, chicos, no se dan una idea, no sé cuál de todos los stands me voy a quedar. Capaz que me lleve un poquito de cultura de todos. Todo, todo. Un mundo de gente, un mundo de gente. Mirá, para allá la comida, para allá el escenario. Mirá la cantidad de gente que estamos compartiendo con ustedes a través de la pantalla de Canal 12. En vivo y en directo, gente, la octava edición del Festival de Colectividades. Una ciudad, todos los pueblos. La verdad que lo que estamos viendo es muchísima gente, es el preo deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, señora. Y aquí ingresas a la universidad, vendría a ser a la izquierda de la escuelita, para ubicarnos un poquito en el mapa de la ciudad. Pero, ¿quieren que vamos a chumir un poquito mientras vemos a la colectividad boliviana bailar sobre el escenario? Vamos, si querés, Manu, vamos a darnos una vuelta por la comida. Vení, vení, vení. A ver qué hay, sí. Porque acá les pedimos disculpas, la improlegidad, el vivo es el vivo. Hay muchísima gente. Gente, esto se puede venir hasta mañana, gente. Mañana, domingo termina. Muchísimos son los estanes. Si yo pudiera dar un recorrido por cada uno de todos, sería un placer. Pero mira, nos acerquemos a este estanario. Mirá, acá tenemos Perú, Italia, Bolivia, Polonia, las colectividades árabes, musulmanas, Venezuela, País Vasco, Grecia, República Checa, Helovenia, Japón, Paraguay, Armenia, Lituania, Cuba y mi querida Polonia también. Mirá, un pedacito de árabes musulmanes. Mirá lo que es esa huarma. Me muero muerta. Mirá lo que es. Qué rico es esa huarma, caro. Saltemos un poquito, mirá, mirá, un poquito de Japón. Muestre, 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 muestre. Vení, vení, vení. Que hay una lija acá que no te cuento. Vení, yo le pido disculpas. Permiso. Te pido súper disculpas. Mirá, en vivo, en vivo. Mirá, acá metemos Japón, metemos Japón a pleno. Arumaki, Onigiri, ramen, yakitori, sushi, espectacular. Vení, seguí, seguí, seguí. Ustedes me avisen, yo paro. Dale, 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 me encanta. Vení, 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 vení. El hambre que nos está dando, caro. No, no, vamos con Croacia. Vení, vení, vamos a dar una vuelta por Croacia. Vení. Vení, vení, después tenemos Paraguay. ¿Cuánto hay? Dale, vení, vení, vení. Vení, mirá. Acá tenemos el stand de Croacia. Vamos a chusmear un poquito. A ver, ¿qué se come en Croacia? Eso es una buena pregunta y lo vamos a preguntar, que son los que saben, ¿qué se come en Croacia? ¿Cuál es la especialidad de Croacia? El cebappe como salado, acompañado de ensalada típica de papa con cebolla y de repollo. Espectacular, chicos. Tengo un hambre. Muchísimas gracias. Vení, vení. Ah, no. No, mirá lo que es Paraguay. Me muero muerta. ¿Quieren el postre? Dale, dale. ¿Quieren el postre? Sí, ¿quieren el postre? Tarta capsa, tarta milhoja, ricota, torta brownie, tarta choco. Un bañadito en choco. No, pero eso es una cosa maravillosa. Te traje el postre de la mano de Paraguay, ¿eh? Mirá, mirá lo que es esa cascada de chocolate, ¿eh? No, chicos, esto es... Yo, si ustedes me preguntan, definitivamente no sabés con cuál están quedarte, porque no solamente las comidas típicas son las que se pueden probar. Vení, Manu. Que se puede probar y que no son solamente las comidas típicas, sino que también tienen parte... Esto te demuestra también la cultura que pasa a través de la comida y que mientras vemos un montón de estanes, que te los conté recién, sobre el escenario, cada una de las colectividades canta y baila con sus ropas tradicionales. La verdad es que es un pedacito del mundo acá, en este hermoso rinconcito de la ciudad de Córdoba, que hasta mañana, 6, podés venir y, por supuesto, vale la pena disfrutar. Un poquito de cultura gastronómica y un poquito de cultura, ¿sí, G.O.? ¿Desde qué hora se puede ir? ¿Desde qué hora? Desde muy temprano, desde muy tempranito. Mirá, Manu, fíjate ahí la cantidad de gente. Por eso tenemos Bolivia, tenemos Armenia, tenemos Polonia también, que nos estaban esperando los chicos de Polonia, definitivamente en algún momento nos vamos a llegar. Desde muy temprano, G.O., se puede venir a disfrutar. La recomendación por ahí es más tirando la tardecita, ¿viste? Te venís a tomar unos mates y te venís a disfrutar, te tomás unos matecitos bien argentinos y después te disfrutás, por supuesto, de una buena cena. ¿En qué están? Y la verdad es que no lo sé. Vení, compartí, buena comida, cultura y, como siempre digo, el sabor no ocupa lugar. Así que mezclás el placer por la comida y le clavás a un escenario increíble, gratuito, ¿eh? Genial, Caro. Traés unos pesitos para los estanes, por supuesto, ¿no? Brevísimo, Caro. Para disfrutar la noche increíble, ¿eh? Ahí va. Brevísimo, Caro. Se ve mucha gente con short, con musculosa. La noche está espectacular, ¿no? Se la ve hermosa la noche. Julián y para tomarse, para tomarse, para tomarse eso que se, esa que se destapa sola y comer, no sé, comer absolutamente todo.